Buenas a todos, aquí estamos de nuevo con Age of Mythology Estamos con la campaña de la caída del tridente El capítulo número 15 que se llama... ¿Vamos? Bueno, ahora que los héroes están juntos Es el momento de recuperar la reliquia de Osiris Que se encuentra en Ávidos Y hacer retroceder a las fuerzas de Kemsit y Kamos Bueno, recordaros que juego en difícil Como siempre Y que en la descripción tenéis mis redes sociales Facebook, Twitter, ¿vale? Cada día me estáis diciendo un montón de cosas Sobre... Bueno, sobre el Mythology Entonces, pues es de agradecer Siempre vuestro apoyo, ya lo sabéis Bueno, el último que me habéis dicho O una de las cosas últimas que me dijisteis Fue que usara cocodrilos Porque son bastante buenos a larga distancia En general Entonces, bueno, si me acuerdo Y llega el momento, pues los usaréis Y no, pues, bueno, veremos a ver Conforme vaya un poco aprendiendo todo No sé por qué me está costando más con los egipcios Que con el anterior, ¿eh? Pues no sé, es como que hay muchas más cosas, parece, ¿no? O es que estoy usándolo más, o... No sé Vamos a ir viéndolo ¡Vamos! ¡Vamos! A ver qué tal sale A ver La cinemática No podemos recuperar la reliquia de Osiris antes de marcharnos Tenemos que darnos prisa Gargarensis y Kensith pronto tendrán listas sus tropas Aún tenemos algunos aliados aquí No todos se han convertido en adoradores de Zed Sí, tengo amigos aquí Nos ayudarán He conseguido transportes para que nos recojan en la prisión Nos quedaremos aquí hasta que lleguen Vale Bueno, se quedarán aquí Pero lo rompen todo Tengo que esperar a que lleguen los barcos Sobrevivir hasta que los tapetes de Zed Y lleguen Espero en la costa, pues Aquí, la vela de la tortuga ¡Hola! Venga, vamos Los guardias nos han descubierto ¿Dónde? ¿Qué guardias, tío? Mira Un tío que muerto parece Ah, mira los guardias donde están Vale Entremos Correr Meternos en el barco ¿Caben todos en el barco? No Sí Jure Eh, no No te dejen matar Vení para acá Vale, tengo que llegar hasta este punto, ¿no? Usa los transportes para Vamos a matar los barcos Han cabido Todos dentro de un barco, tío Madre mía Eh, tú ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Se pone como a bailar, tío No te preocupes Yo acabaré con él Otro Toma ¿Qué hace, tío? Se vuelve loca, tío Hola Muy bien A ver si hay alguno más O llegamos ya a la isla No, yo creo que ya llegamos A ver, ¿quién lleva el transporte? Venid, vosotros Aquí Perfecto, ¿no? Yo creo que bien Lo hemos hecho bien Hola Bienvenido, Arkantos Nuestros recursos son escasos Pero conocemos bien la ciudad Te ayudaremos a arrebatarle La reliquia de Osiris A camisa Vale, pues Vamos a coger recursos Ah, vale Aquí está la reliquia Vale Tengo que llevarla hasta ahí Entonces Bueno Pues Bueno, vamos a empezar A coger comida A ver cuánto necesito Para pasar 720 Construir una almería Antes de poder avanzar Vale Pues entonces Creo que será importante Coger madera Sí, hay que coger madera Serbo de Anubis Es que es lo que digo antes Es que Yo este no me acuerdo De haberlo visto En episodios anteriores Me imagino que sí Que estaría, ¿no? Pero No me acuerdo para nada Tengo pescado Por aquí Podría Oye, no me había fijado En el mar, ¿eh? Mira Se ven como barcos ¿Qué es esto? Naufragio, tío Pero no vale para nada, ¿no? O sea, no se puede interactuar, ¿no? Con él Eh... Un barco Muerto ¡Hala! Ha soltado un montón de gente Necesitamos comida Necesitamos madera Necesitamos oro Necesitamos todo Vale Muy bien, chicos Intentar Intentar que no pase eso de nuevo Es que, claro Estos también son enemigos Tengo dos enemigos Quizás Si destruyéramos el faro Podríamos evitar Que los piratas Lleguen a la valla ¿Por qué? O sea ¿En qué? ¿En qué te pasas? El faro me... Vamos a intentar mandar un par de barcos Este es par de barcos para allá Vale, bueno De acuerdo Vamos a intentarlo A ver esos dos ¿No me matéis al aldeano? Me lo han matado, tío De dos disparos Me parece muy mal por tu parte De dos disparos me ha matado al aldeano Vale, vamos a hacernos un cacharro de estos Por aquí Un cuartel Y creo que será importante hacernos también la herrería ¿Le doy? No le doy ¿Me vas a decir que no le doy? No le doy, tío No le doy En serio Me toca mandar ahora Ahí un grupo de gente Para poder cargar Oye, pues hay dos Los grietes Oye, pues Oye, oye, oye No le doy Está hecha aposta Para que no le dé Bueno, pues si me puedo cargar gente Me la cargo No sé si voy a poder Pero bueno Qué gracia Es que mirando les doy Hola Bueno, me he matado a uno Barco pirata ¿Vienen desde aquí? ¿En serio? Ah, va con gente, eh Ese va con gente Claro, eso es un problema Porque me ven Vale Ya han construido eso Pues vamos a hacer Esto ¿Y un refer? Venga, necesitamos comida, eh Creo que van a hacer huertas, tío ¡Mira! ¡No! Me acabo de despertar Al monstruo, tío Que mal Creo que me voy a necesitar barcos también Vamos a mejorar por aquí Perdón Que mal Voy a hacerme huertas ya Voy a necesitar muchas cosas, eh Vale, vamos a mejorar también a estos Venga, huertas Ahí llegan más Ya sabía yo que esto iba a pasar Pues hemos visto barcos rojos por ahí Esto no sé hasta qué punto A lo mejor si me tiré aquí a mis héroes y todo Me podría cargar a estos Yo creo que sería fácil Bueno, no sé Lanzador de hachas pesado Venga, me voy a hacer barcos por ahí Más aldeanitos, por favor Venga, necesito más comida, chicos Y esto mientras que me gasta Ah, me gasta 100, tío Vale, los animales ya no merecen la pena Vale, esto creo que sí Porque así cojo más Rápidamente Más rápida la comida Vale, ya he hecho la herrería Y este se va aquí a hacer la huerta por la cara Pues venga Te pongo a hacerle huertas Y así Perfecto Un par de barcos más No sé qué pasará cuando pase el tiempo O debo atacar antes No sé, debería mejorar más los barcos, supongo Me voy a hacer un par de barcos más Y un par ¿Por qué? Ah, necesito Buah, necesito Ostras, que me viene No, 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 no Adiós, gato Me parece que me ha pedido Marcos, tío Vale Es que por aquí también vienen, eh Bueno, a ver Déjame un momento que voy a hacerme Perdón Esto ¿Sabíais que he descubierto que puedo girar las estas? No recuerdo si lo hice en capítulos anteriores o algo Pero no sé Vale, ahí viene un barco que creo que va lleno de gente Entonces, vamos a ver si lo podemos interceptar Y si lo interceptamos, pues mejor y no nos mete nadie Hola Bueno, con esta línea lo voy a llegar, ¿no? Ahí viene ¡Aborrhe! La última línea, la última línea Vale Bien Quiero intentar romper Vamos a ver si podemos romper algo por aquí, ¿no? Es que no sé qué va a pasar cuando pase el tiempo Entonces ¿Puedo pasar de época? ¿Qué ha dicho? Esas torres esconden, la reliquia Vale A ver Selecciona un dios de la edad heroica Plaga de langostas, tío Plaga de langostas Selecciona un lugar cercano a granjas o pesqueros enemigos para que... Ah, perfecto, vale Dice Unión médica de transporte de aéreos sin... Ah, vale Lo de la caja Lo que va transportando la gente Ah, pues esto está muy bien Lo malo es la torre Ah, mirad Los petsuchos Que eran los cocodrilos Ostras Me gustaría probar estos Leviatán es del mar solo Naval viviente Para entrar... Ah, vale Es una unión mítica pero del mar para transportar gente Wow Pero me apetecería este Me apetecería probar este Como ya vi los... Los petsuchos Los petsuchos Me gustaría probar este ¿Vale? Vamos a probar este Neftis Ah, diosa de la noche De la muerte Su mejor beneficio de los sacerdotes Torres esconde la reliquia de Osiris Destruyelas Vale, no hace falta Que os pongáis en plan... ¿Vale? Si fuera posible Cargaros la muralla Y entrad a la porta No vais a parar, ¿no? De venir Bueno, me los cargo bien, ¿eh? Vale Vamos a dejarla aquí Vamos a quitar a estos dos de aquí Este también lo bajamos un poco A ver si entre unos y otros nos cargamos algo Ya le da... Sí Vale, voy a hacer otro de estos Me mola, tío Me recuerda a Age of Empires Online, tío Me gusta Vale, he avanzado Ahora creo que ya puedo hacer... King Witch Esto Fortaleza de Migdol Taller de maquinaria de asedio Esto es lo que buscaba Vale Y ahora me haré ya soldados Y este tipo de cosas, ¿vale? Esto no... Lanzador de hachas Vamos a hacer lanzador de hachas Pasa Bueno, ya puedo hacer otros de estos Pero bueno A ver, relajaos Quiero que rompáis la muralla Bueno, creo que sería bueno hacerse soldados Porque... ¡Ah, qué guay! 25, tío Necesito más de esto, ¿eh? Tanta gente parada, por Dios Vaya Vale, vaya Vaya que sí Vamos a darle caña al oro Era... No, era con este No Mola Es como un centerro Vale, necesitamos más reliquias, ¿eh? Chicos Quiero escorpiones Quiero probar los escorpiones Me cargó a la muralla Ya se... Ya está, ya está Relaja ¿Puedo intentar cargarme esto? No llego, tío No llego y me hunde el barco Olvídate, olvídate Vamos a sacar los barcos de aquí Venga, vamos a por estos Ole, dos La tortuga está todo en esta corte, ¿eh? Vale Venga, quiero probar uno A ver que esto... Aumenta los daños A ver si no se acertan Vale Jodío Me he cargado todo Me he cargado, digo Me he comido todo el oro, chaval ¿Y ahora qué? Ah, mira Menos mal, ¿sabes? Por un momento me viste un poco ahogado Oh, tío Vale, me voy a hacer dos de estos Si me deja... No hay más espacio en la población Me estás escondando, en serio Venga, va Que quiero meter... ¿Dónde está mi barco de transporte? Vente para acá No, 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 no No, no Se cargan las palmeras y todo, tío Vale, me da un poco de miedo dejar esto Entonces... Realmente no quiero dejarlo ahí Qué bonito me está quedando, ¿eh? Soy un artista, tío Vale, comida, madera, oro ¿Cuándo? Estaba leyéndolo y me estaba quedando como diciendo Hola Sí, vale, vale Puedo enviarle recursos a mis aliados Ah, pues eso está bien Puedo meter las armas de asedio dentro Madre mía, chaval Esto ya es la repera Vale, vamos a mandar al cantos Vamos a mandar a este A uno de estos A ti La de Scorpion Venga, a vosotros os dejo aquí Espero que seáis capaces Venga, voy a hacer un par de estos Puedo hacerme más casas, porfa Puedo meter la reliquia dentro de... Estaría gracioso No sé si voy a poder cargarme la torre Yo creo que sí Uy, no, no me he acordado Sacan la reliquia de Osiris de la ciudad Debemos llegar a la puerta azul Ah, vale Uy, hay panteras, ¿eh? Vale Debería hacerme soldados, seguramente Más soldados 15 Vale 25 ¿Tú por qué estás aquí? Dame otra huerta tú ¿Cuántas de estas puedo hacer? ¿Cuál es el tope? No tan rápido, Arkhan La reliquia pertenece a Kemse No, ¿pero dónde vais? Ay, Dios, ya se me ha enrayado, tío Claro, es que luego me los matan y, tío Y no me extraña A ver, ¿esto qué hace? Selecciona una ubicación cercana al ejército o barco de transporte de enemigos Ahora sí O sea, si queréis No, pero cuánta gente Creo que Creo que sois demasiado Supongo Hombre, puedo intentar romper Un poquito todo lo que hago Este por aquí Me he decidido esto por el día ¡Ostras! Debería estar usando esto, pero bueno Como ya se han vuelto locos Pues ya total que maldad Vale, que sí, que necesito más soldados Aquí, he dicho antes No te digo yo que la peña Se me vuelve loca, tío, en serio Los dejo un momentito, tío Y es que se apasionan, eh Con su trabajo, venid para acá Hay que curarse, hombre Venid para acá, hay que curarse un poco Y aparte necesito más soldados No puedo dejar esto, ya está Míralos, tío Ah, que como son de estos Claro Me atacan de lejos, tío Y luego pasa lo que pasa Vale, creo que sería bueno Un momentito No sé exactamente cuál es el tope Bueno, lo veré, ¿no? Me imagino, me dará tiempo verlo Supongo En esta partida Vale, ¿qué tipo de soldado? Es que me encantaría hacer de estos Pero dejarme que haga una Esta Vamos a hacer una de estas Y creo que sacaremos elefantes, tío Es que los elefantes me dieron buena Tengo que pasar por aquí en medio A ver, ¿a mucha gente? Sí, hay mucha gente aquí Ahí hay unos pocos, tío Necesito más soldados Oye, ¿y si mando a un aldeano aquí Que me construya? Creo que la comida es lo que peor me va, tío Vamos a mejorar el tema este Pues esto me gusta, ¿eh? Los servos de Anubis me molan, tío Mira cómo se lanzan Mira el barco, se queda Y yo me quedo, vale, da igual Me da igual recibir una paliza Me quedo igualmente Vale, tengo gente parada Que no veo Vale, a esto me refería Eh, cómo mola, tío Me hace gracia lo de rotar Es que no lo sabía, en serio Por eso me hace tanta gracia ahora Si me deja en lado Mira, puedo hacer más Vale Pues voy a pillar madera Vamos a poner estos aquí Creo que no voy a hacer más soldados en esta zona Ya los que haga los me los hago en el otro lado Ya está Voy a intentar ahorrar un poquito de estos Quiero ver una cosa Un momento Sí, aún podría pasar a otra La edad mítica Estoy en la heroica Si no me he dado cuenta Eh, a ver El monumento más grande de todos Los monumentos eran favores Sí, lo sé ¿Y por qué no me deja hacerlo? ¿Por qué no estoy en la época? ¿O puede ser? Vale, vamos a hacer Comida Vale, tengo, ¿ves? Los carros de estos Como los asirios Me acuerdo un montón de leyes En País 1 De los asirios Vale, y puedo sacar elefantes Pues vamos a sacar elefantes No 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 No, mi tortuga No 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 Mola tu rollo, eh Y yo Cuando menos te lo esperes, tío Te pueden aquí Hacer la púa, eh Los cacho perracos Voy a ahorrar la comida Vale, venga, ya Esto ya lo tengo a punto Y ahora Ya la liamos aquí Tranquilamente Ya te digo A lo mejor estoy tardando demasiado, eh A lo mejor la partida Podría ser mucho más sencilla Pero Y estoy aquí comiéndome la cabeza Pero bueno Venga, ya llevo 67 Ah Me dijisteis Me dijisteis Vamos a haceros elefantes más rápidos Ahora sí Me dijisteis que se acercaba Al dios este O sea, al dios Madre mía Al del templo este Me hacía el templo mío O algo así Me dijisteis Estoy seguro Voy a cargar la puerta Mientras Porque habrá que salir Ah Puedo ir por aquí Para no pasar por toda esta zona ¿Sabes? Me vengo por aquí Intento cargarme estos dos edificios Con los cedefantes Ojo, macho La destrucción, eh En un momento No hay más espacio de población En el fredador se suspende la formación ¡No! Mola, tío Como lo cuentan Bueno, a ver Luego va a tener gente parada Seguro, ¿veis? Madre mía ¿Y ahora qué? Me quedé sin Oruguay ¿Y ahora qué? Bueno Me quedé sin Oruguay Haremos huertas A ver cuántas me puedes hacer ¿En serio? ¿No puedo construir más casas? Vale Me daba otro elefante Y otro más Es un centro urbano Es verdad No me había dado cuenta Nada Pero esto me ha dado Facilísimo Vamos Que guay, tío En serio Me ha alegrado un montón, eh Mira que no Ya te digo Si lo sabía No me acordaba, eh Sinceramente Si lo descubrí En algún capítulo anterior Algo a esto No me acordaba para nada Que podía rotar los edificios Me parecía genial Hola No sé cuánta gente Con cuánta gente Me voy a encontrar aquí Pero bueno Hola, chaval Cuánta gente parada Bueno Bueno Me están atacando aquí Bien, tío No hay tanta gente, eh Podría pensar que había aquí Un montón de personas Y no hay nadie No sé Mira, ¿sabes lo que te digo? Que me puedo hacer hasta una base aquí En serio Pensaba que iba a ser esto brutal, tío Y realmente no hay tanta gente A lo mejor se pensaban Que iba a ir por esta zona O qué No sé Pero la reliquia Vamos La llevo ya Fijo Esto sí Es lentísima Pero lentísima Venga Cárgatelo todo Tío Sois unos violentos He perdido un elefante Oh, mira la wey Mira el esqueleto, tío Oye, es guapísimo, eh Tío, ya deja de romper cosas Muy bien Ústulas Vale, esto no me lo esperaba, eh Esa sí no me la esperaba Vamos a ver si soy capaz, eh Vamos a aprovechar las serpientes ¿Y esto qué era? A ver ¿Ejercito o barco de transporte? Enemigo Ah, pues mira Me han servido, eh Las serpientes No las puedo llevar a ningún sitio Muy bien, ¿no? Vale, perfecto, bueno Ha sido un pequeño empujón He perdido los dos arietes Pero bueno, nada Sin problemas Hola Claro, mis pobres elefantes atontados Pues Usan el camino más corto Que es el normal Ya está, ¿no? Venga, serpiente Quítate de en medio Qué genormal esto, tío Vamos, que ya llevo Venga, serpiente Quítate de en medio ¿Cuánto dura la serpiente, tío? He ganado Y ya está Así de sencillo Yo creo que me he liado Más de lo que debería Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Y hasta la próxima